Impactante, Edith González aparece completamente rapada, Edith González está luchando contra el cáncer, y a diferencia de muchas personalidades, ella en sus fotografías, demuestra más interés a que muchas otras personas, pues no se está dando por vencida ante este hecho, ahora causó conmoción, pues se mostró tal y como es, ya que Edith reapareció sin peluca, luciendo que está rapada, por la enfermedad que padece, Edith González, desde que informó que padecía la enfermedad destacó que no se rendiría, ahora la actriz fue a un evento sin peluca, dejando claro que a pesar de que se rapó, y perdió su característica cabellera, está muy optimista, en el programa hoy, la protagonista de telenovelas detalló que nada la derrumba, y que con el cáncer también se puede jugar, ya que en repetidas ocasiones ha señalado que esa enfermedad no se toma en serio, y puntualizó que el apoyo de su familia, esposo e hija, ha sido fundamental en su proceso de sanación, dijo, es libertad, además es lo que es, jugar, enseñar que con el cáncer también se puede jugar, y lo he dicho, y he repetido, el cáncer no se toma en serio, lo que se toma en serio son los tratamientos, suscríbete para más videos.